¡Vipel! Vamos a dormir, vamos a dormir Es hora de dormir Hay que descansar, hay que descansar Es hora de descansar Me lavo los dientes, cojo el pijama Es hora de dormir Dios me regaló un día muy hermoso Fue muy lindo disfrutar Dios me regaló un día muy hermoso Fue muy lindo disfrutar Gracias Dios por este día Me voy a dormir tranquilo y contento Porque vos sos mi amigo Y nunca me dejas solo Te quiero hasta el cielo Dios nos regaló un día muy hermoso Lo pudiste disfrutar, Vipel Dios me regaló un día muy hermoso Fue muy lindo disfrutar ¡Qué lindo día!